No es posible Ocultarme todo el tiempo de esa realidad La locura me persigue en mi cabeza a punto de salla Soy mi enemigo, cruel realidad Por más que lo intente no puedo escapar La soledad de mi alma hoy la vuelve a desgarrar Hoy puedo ver la salvación Fuego en la oscuridad Cuando el miedo me atormenta y no tengo ya por qué luchar Siempre a solas con mi sombra, mis heridas hoy quiero sanar Solo el destino quiso escuchar Mi oscuro pedido de libertad La soledad de mi alma hoy la vuelve a desgarrar Hoy puedo ver la salvación Fuego en la oscuridad La soledad de mi alma hoy la vuelve a desgarrar Grande es la ira Fuerte el dolor Hoy tengo en la oscuridad Hoy tengo en mis manos la salvación La soledad de mi alma hoy la vuelve a desgarrar Hoy puedo ver mi salvación Fuego en la oscuridad La soledad de mi alma La vuelve a desgarrar Hoy puedo ver mi salvación Fuego en la oscuridad Fuego en la oscuridad Va creciendo el odio en todos No hay desprecio por tanta maldad Viajo en trance y caigo rendido Creo que nadie me puede salvar Estoy atrapado en un lugar No puedo volver atrás Las sombras me elevan No hay como escapar No hay angustia que calme el hambre De furia interna y de vanidad Solo espero que el mundo es allí Sin tropezarme con la realidad Estoy atrapado en un lugar No puedo volver atrás Las sombras me elevan No hay como escapar Es una trampa El tiempo es hoy De revisar Lo que nos pasa Y actuar No hay como escapar Estoy atrapado en un lugar No puedo volver atrás Las sombras me elevan No hay como escapar ¡Es una trampa mortal! ¡Es una trampa mortal! ¡Es una trampa mortal! Donde el mar se une con el cielo No se espera el mismo infierno Dejo atrás lo que más quiero Alas rotas mi último vuelo Al fin si existe un dios sabrá juzgar Al hombre y su poder de hacer el mal Guerra, sangre y dolor Bajo un cielo de fuego Tierra, perdónalo Aún estamos al tiempo Atacar el fiel reflejo De este juego Sucio y enfermo Si al fin la solución Debe esperar El viento y su poder Nos guiará Guerra, sangre y dolor Bajo un cielo de fuego Tierra, perdónalo Aún estamos al tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Guerra, sangre y dolor Bajo un cielo de fuego Tierra, perdónalos Aún estamos a tiempo Guerra, sangre y dolor Bajo un cielo de fuego Tierra, perdónalos Aún estamos a tiempo Guerra, sangre y dolor Guerra, sangre y dolor Ya no sé quién es quién Un dios traidor o el diablo fiel Puedo ver a través de los secretos que esconde el rey Las mentes cerradas van Buscando misterios Que rebelar La guerra aún no terminó El mal se prepara para atacar Tu alma hoy, arden llamas No hay perdón, no hay vuelta atrás El pasado nos condena Solo el miedo nos quedará Los grandes imperios caen Rezando a sus dioses Piden poder El mal todo destruir El mal todo destruyó Los días ya no son Es tiempo de sufrir El odio, el odio se ha aliado al dolor Vientos de furia y horror pasarán Son Senate No hay sobre mí Oh Un plato Ese ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es tiempo de sufrir El odio se ha aliado al dolor Vientos de furia y horror pasará Hoy sobre mí Es tiempo de sufrir El odio se ha aliado al dolor Vientos de furia y horror pasará Hoy sobre mí 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 Hoy sobre mí